Escuchen, escuchen. ¿Quieren más? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, este es el momento en donde pueden sacar todos los celulares, ¿eh? ¡Así es! Para todos aquellos que pidieron más, ¡acá tienen más! ¡Arriba! 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 No hablas de una vez, ya sabes cuándo fue Me cansé de sufrir, y al final te refieré Viven mejor cuando prenderé ¿Dónde estoy? De repente esta confusión Que me quema el corazón Me dirás Oh, nada, ya no sé ni qué hacer Oh, oh, oh Mamma mía, una y otra vez No sé cómo la resisto Mamma mía, todo está al revés Porque hoy te necesito No me pides sin nada Triste y abandonada No sé si ha alejado el fútbol Mamma mía, fue mi decisión Hoy sé si ha alejado el fútbol ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!